Aunque digan que soy, un bandolero donde voy, le doy gracias a Dios, por hoy estar donde estoy, y voy a seguir con mi tumbao, y con mis ojos colorao, con mi gato atimao, ustedes todos me lo han dao, oye, a mi me importa poco lo que se diga que diga, oye, al andrón y yo somos socios de la avenida, soy bandolero como el mister politiquero, quien se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo, como fina, si fuera cardiodohoma, nos daban conspiración, la llave bota, y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo, si unico delito fue tener talento, que tú quieres que yo escriba, guasimilla mentira, sé que el D.E.A. me tiene en la mira, yo estoy claro, claro, mis impuestos pagos, critican si trabajo, critican si soy bagua, ya voy en primer y me